Bien, a continuación aprenderemos a manejar entradas analógicas, aprenderemos varios mecanismos de comunicación y buses que Arduino tiene para el intercambio de datos con otros dispositivos. Primero nos iniciaremos en la transferencia de datos en serie, luego veremos cómo podemos utilizarla para depurar los problemas de Arduino, luego pasaremos a manejar las entradas analógicas. Y finalmente tendremos una visión general de los buses SPI e I2C en Arduino. Bien, transferencia de datos en paralelo. Hay varias formas de transferir datos entre dispositivos electrónicos o componentes dentro de un sistema electrónico. Las formas más comunes son la transferencia de datos en paralelo y la transferencia de datos en serie. En este diagrama podemos ver la disposición de transferencia de datos en paralelo, como podemos ver en este diagrama para cada bit de una palabra de 8 bytes. Hay una línea de bus dedicada en el diagrama anterior, de tal manera que la línea de bus es unidireccional, esto significa que el bus lleva los datos solo en una dirección. A menudo las líneas de bus son bidireccionales y son capaces de transportar los datos en ambas direcciones. La ventaja del bus paralelo es que podemos transmitir varios bits simultáneamente. La desventaja es que necesitamos tener líneas de bus adicionales que pueden ocupar mucho espacio. La otra disposición más utilizada es la transferencia de datos en serie, también conocida como comunicación en serie o bus en serie. En este diagrama podemos ver un sistema unidireccional de un sistema de comunicación en serie en el cual el bit más significativo se transmite y recibe primero. En el extremo del lado del emisor se conoce como transmisor, TX, transmisión. Y el extremo del lado del receptor se conoce como RX, receptor-recepción. Para el que el sistema sea bidireccional, ambos dispositivos tienen pines TX y RX. El TX de un dispositivo va siempre conectado al RX del otro dispositivo y viceversa para facilitar la comunicación. Podemos utilizar el bus serie en modo síncrono y asíncrono. Para la transmisión síncrona puede haber pines adicionales para el control de la sincronización y las señales de tiempo. Hay muchas implementaciones de la comunicación serie síncrona. Algunos ejemplos destacados son el RS-232, SPI y 2C. A continuación se muestra un diagrama de pines de un conector tipo RS-232. En los primeros tiempos de la informática los puertos RS-232 eran omnipresentes. Casi todos los PCs IBM y su scroll no lo tenían. Los servicios estándar Input-Oput como el teclado, ratón, impresoras, podían conectarse al PC. Muchos modems también eran compatibles con el RS-232. Aunque el RS-232 sigue siendo popular, ninguna placa base moderna viene con un puerto RS-232 debido a su uso decreciente en los PCs. Sin embargo, sigue siendo una opción popular para los segmentos de la industria como los sistemas embebidos. Bien, ahora pasemos a la parte de Arduino Serial. Las placas Arduino tienen Arduino Serial para la comunicación entre ellas y otros dispositivos como el ordenador. Arduino Serial es un bus asíncrono que utiliza solo los pines TX y RX para la comunicación. La placa Arduino Uno utiliza el pin Cero como RX y el pin Uno como TX para la comunicación en serie. También puede utilizarse el puerto USB para la comunicación serial con un ordenador, ya que los pines están conectados al adaptador USB a serial incorporado en la placa. Cuando utilizamos la comunicación seria a través de los pines Cero y Uno o del USB, no podemos utilizar los pines Cero y Uno en modo digital Input-Out. Los pines serie utilizan nivel TTL, lógica transistor-transistor de 5 voltios para Arduino Uno. Realmente no es una buena idea conectar con RS-232, ya que RS-232 utiliza niveles lógicos de más o menos 12 voltios. Se freirá la placa, dañándola sin remedio y dejándola inservible. Pero bien, vayamos a la parte del código. Bien, vamos a empezar con Arduino Serial. Vamos a ver un programa sencillo que se utiliza para el parpadeo de LED y también la impresión del estado de LED en la pantalla. El IDE de Arduino tiene herramientas para la visualización de la comunicación con el puerto serial y los pines. La más utilizada es el monitor serial. Se puede utilizar con una placa Arduino, está conectada al ordenador a través del USB. Se puede encontrar bajo la opción de Menú de Tools y Serial Monitor. Bien, en este ejemplo sencillo podemos ver que al inicio declaramos al pin número 13 LED Wilting como salida. Luego inicializamos la comunicación serial 9600 Vaudios. Luego en la función bucle vemos que mandamos un unológico al pin número 13, encendemos el LED y imprimimos en pantalla LED ON. Damos un retardo de 2 segundos, mandamos un 0 lógico, apagamos el LED y mandamos imprimir en pantalla LED OFF. Y le damos un retardo de 2 segundos y se vuelve a repetir el bucle. Bien, cargamos el archivo. Esperamos unos momentos. Hay que hacer sobre el archivo. Bien, listo. Ya se sube el archivo. Podemos abrir nuestro monitor serial y podemos ver, ¿no? Acá podemos ver el encendido del LED, luego el apagado y su respectivo mensaje en el monitor serial. Bien, podemos ver que uno de los dos LEDs, aparte del LED pin 13, está etiquetado como TX. Y también parpadea cada vez que se imprime algo en el monitor serial. Bien. Este es un primer ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. Bien. En este siguiente código, igual, inicializamos el pin número 13 como salida. Iniciamos la comunicación serial de 1600 baudios. Y en la función void loop, utilizamos serial available. Comprueba el número de bytes disponibles para leer desde el puerto serie. Mediante serial reads, lee los datos a través del flujo serie. Bien. Y después vemos, si el dato introducido es un 1, mandamos un 1 lógico, el pin 13, encendemos el LED, imprimimos en el monitor serial LED ON y damos un retorno de un segundo. Si imprimimos, si mandamos un 0, se apaga el LED, mandamos un 0 lógico y si imprime en pantalla, LED OFF. Bien. Subimos el archivo. Bien. Subimos el archivo. Bien. que se enciende durante 2 segundos y también el LED del TX, cada vez que se imprime un mensaje en el monitor serial. Bien. Esperamos a que se suba el archivo. listo, ya se subió el archivo, abrimos nuestro monitor serial y acá podemos escribir 1 para el encendido del LED o 0 para el apagado del mismo. Ya, si nosotros digitamos 1, se enciende el LED 13, el LED que está conectado al pin número 13, y aparece un mensaje en pantalla que nos dice LED ON, LED encendido. En cambio, si mandamos un 0, se apaga el LED y aparece un mensaje en pantalla de LED OFF, LED APAGAD. Bien. Este es otro ejemplo de monitor serial, ordino serial. Bien. Ahora veremos la parte de entrada analógica.